Rubí y Zafiro se casan, Steve Universe, la primer caricatura para niños en mostrar sin censura una boda gay, foto tomada de web, la popular serie animada de Cartoon Network, Steven Universe. 4. Sorprendió a internautas con el último episodio, pues se convirtió en la primer caricatura para niños en mostrar sin censura una boda LGBT en la historia de los dibujos animados. 5. De acuerdo con el closet LGBT, Steven Universe se ha coronado como una de las caricaturas favoritas de los menores de edad y de muchos adultos por su temática profunda sobre el amor, además se ha caracterizado por romper paradigmas desde que salió a la luz pues ya existía un latente amor lésbico entre sus personajes. 6. Y pasa a la historia por ser la primera caricatura dirigida a niños que representa el matrimonio igualitario. El momento se desarrolló en el episodio de la quinta temporada del programa, que lleva por nombre de cuestión. 7. En el capítulo, el personaje de Rubí pide matrimonio a Zafiro, dos gemas que al fusionarse forman la joya granate, así podremos seguir juntas aunque estemos separadas, agrega Rubí al formalizar la petición. La historia de Steven Universe a favor de la inclusión data de sus orígenes. Su creadora, Rebecca Sugar, quien fungió como guionista gráfica, supervisora, y compositora en Adventure Time, se convirtió en la primera mujer en dirigir una serie de animación de Cartoon Network, Steven Universe. El final del argumento incluye una secuencia con una de las gemas portando un vestido blanco, y a la otra un traje. En la caricatura se incluye un beso entre las esposas quienes se fusionan para dar vida a un ser más poderoso, Garnet. Anne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!